más de una vez se va a optar por jugar el largo porque yo creo que son bastantes puede jugar de todos luego ya a lo largo de la temporada veremos pero parece que de momento a cero de momento sin oportunidades antonio blanco blanco atrás estando en el racing cuando el racion estaba más arriba atenta también buscar una solución juega de tres cuartos el disparo con antonio antonio blanco la estrecha del campo es cuando estaba parecido lo está haciendo muy bien lo está interpretando fenomenal pero se reizó perfecto de nuevo para blanco blanco que va a jugar es tremenda tranquilo que este es el último partida con 237 después ya se descontraba un poco los partidos todos cuidado que está el tarugo duro se arriesgan ellos a los presiones que se desgasten antonio blanco toca para dos tornes entre líneas para sus ha ido girar en un histórico ojo para blanco blanco que va a cambiar hacia la izquierda ha pegado gris y además haciéndolo bien la pelota de vallejo y por el otro marvin en dos toques control ahora de manejo de balón que vaya pasando el zaga de rey más cada una que intenta salir se va acabando el tiempo blanco muy buen partido delante delantero rubén sánchez a la primera a la segunda a la izquierda la cobertura de la diagonal sale para el centro cobertura 2-0 es también insisto que esa dinámica muy buena y recuperando la segunda parte bestial delantero blanco el balón el equipo puede salir el equipo contrario esa portería cero mínimo eso es que ya y que no suceda porque nos ha pasado lo de otros partidos que nos ha metido recibe la presión para quedar ocho minutos para que el disparo de jorge escobar venía votando venía rebotado no veía bien no no era complicada jordi resultados muy buenos ante equipos muy potentes vamos a ver ahí está antonio blanco buena roja presencia de blanco y de doctor bien los centrales en el equipo ha estado muy solvente muy bien